Bien, hablamos de fútbol, hablamos de lluvias, ¿con quién seguimos ahora? Vamos a hablar, a ver, viste que hay todo un debate sobre qué pasa con Brasil y China, qué dependencia tenemos de Brasil y China en lo comercial, más allá de lo ideológico. A ver, ¿cuánto depende lo que podamos exportar con Brasil y China? Y no solamente lo que le podamos vender, sino también lo que compramos de Brasil y China. Que es mucho. Que es muchísimo. De hecho, la Argentina tiene un déficit comercial, tanto con Brasil como con China. Es decir, le vendemos mucho, pero también compramos bastante de allá. Son los principales socios comerciales. Ahora, ¿eso tiene una implicancia únicamente nacional en el sentido solamente le vendemos soja a China? ¿O hay una implicancia provincial? Porque después tenés la heterogeneidad de lo que produce cada provincia y es capaz de venderle de manera directa a Brasil o a China, ¿no? Por eso es que fuimos a buscar los datos. A ver, ¿cuánto le vendemos a Brasil y China? ¿Qué dependencia tenemos de Brasil y China? ¿Y por qué resultaría tan importante sostener un esquema comercial? Que, insisto, más allá de las cuestiones ideológicas, tiene que ver con el rol también de los estados. ¿Por qué? Vos podés tener una comercialización directa de un empresario en la Argentina con China o en la Argentina con Brasil. Por ejemplo, vos le vendés autopartes a San Pablo. Bueno, tenés un vínculo directo, una empresa radicada en Córdoba con una empresa de San Pablo. Ahora, en el medio están las normativas que te impone Brasil, las que te impone China o las que te impone la Argentina. Claro. Es decir, los aranceles, los cupos de importación y exportación. Que esto trasciende, por eso digo, cualquier cuestión ideológica. Si vos querés vender algo a los Estados Unidos, tenés que cumplir con las normas de los Estados Unidos, con los cupos que te dispone Estados Unidos. No se trata solo del interés que puedan tener los norteamericanos en comprarte limones, sino que depende, por ejemplo, de la producción de limones en Estados Unidos. Te dicen, mira, en base a la necesidad que nosotros tenemos, te vamos a dar un cupo. A ver, por ejemplo, en el tema de la carne, viste que en algún momento se hablaba de la cuota Hilton. En lo que vos podés vender como cuota a los países europeos de carne, por ejemplo. Por eso, vamos a hacer un diagrama de qué tan importante es Brasil y China para la Argentina en materia de exportaciones e importaciones. ¿Me acompañas? Vamos. Hacemos este análisis. Lo vemos, lo vemos. A ver, Brasil y China hoy son los principales socios comerciales de la Argentina. Representan el 35% del comercio del país. Es decir, un tercio de lo que vende la Argentina al mundo es solamente a dos países, a Brasil y a China. El comercio con Brasil representa el 21%, ¿no? Y China el 14%. Las balanzas comerciales, esto que yo te decía al comienzo, la diferencia entre lo que le vendemos a Brasil y China y lo que le compramos a Brasil y China es negativa en los dos casos. Con 7 mil millones de pesos para el París Oriental, China nos vende 7 mil millones de pesos más que lo que nosotros le logramos vender y de 5 mil 245 millones de pesos en el caso de Brasil. También, no solamente es importante, por eso planteaba este dato, entre lo que le vendemos, que lo ideal sería venderle más, sino también en que muchas de las importaciones de la Argentina dependen de lo que se produce en China y de lo que se produce en Brasil. Pero vamos a ver más detalles. El año pasado se exportaron a China 8 mil millones de dólares y a Brasil 12 mil 700 millones de dólares. Esto que decíamos, ¿no? Brasil representa el 21% y China el 14%. Muestra claramente que nuestro mayor socio es Brasil. Es Brasil. Es Brasil. Y ahí nomás está China, ¿no? Vamos a ver más detalles. En el primer semestre de este año, estoy buscando, ¿viste?, algunas referencias de qué pasa con las provincias. Por ejemplo, Córdoba le exporta mucho a Brasil el tema autopartes, ¿no? Sí. Pero en el primer semestre de este año, solo tres provincias, mirá vos, ¿no? Vendieron más del 20% de sus exportaciones hacia China. Catamarca, por ejemplo, un 45% de lo que produce Catamarca fue a China. Mirá vos. Entre Ríos y La Pampa, el 20%, que fue para China. Esto tiene que ver en algunos casos con materias primas, pero fundamentalmente con productos que están industrializados. Bien. Sí, con relación a Córdoba, por ejemplo, sabemos de la importancia que tiene el conglomerado Fabril en Córdoba, fabricante de vehículos, y muchos, muchos de esos vehículos son exportados, por ejemplo, a Brasil. Te diría que, en realidad, más de los que en realidad se venden en el mercado interno. Efectivamente. Porque el mercado brasileño es mucho más fuerte que el nuestro, y muchos de los vehículos que se fabrican en la Argentina tienen como destino el mercado brasileño, y viceversa, porque, en realidad, por otra parte... También nosotros importamos la autonómica. Claro, porque ocurre que los grupos industriales, en este caso automotrices, tienen plantas en la Argentina y también tienen plantas en Brasil, entonces, en algunos casos, fabrican vehículos en la Argentina, también lo hacen en Brasil, y se realiza como una especie de intercambio. Y si no, en otros, directamente, bueno, se venden autos desde Argentina a Brasil, y en otros, desde Brasil hacia nuestro país. Bueno, la importancia que tiene, ¿no?, todo esto. Las exportaciones a Brasil son fundamentalmente manufacturadas, industriales, ¿eh?, industriales. El 70% de lo que le exportamos a Brasil son productos industriales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque acá está el valor agregado y está el trabajo. Hay gente que trabajó para industrializar esos productos a Brasil. Ahí aparecen, lo que decía Jorge, vehículos, aceite de petróleo, la carne, combustible, trigo, vino, leche y aceites. Ojo con este tema, el del vino. Cada vez, la Argentina tiene muy buenas calidades en vino, ¿no? Y cada vez son más los países latinoamericanos que comienzan a adquirir el vino de mayor calidad de la Argentina. Pero este es un dato muy interesante, el de Brasil, porque el 70% de lo que le estamos exportando a Brasil es industria. Es elaboración, es manufacturado, es valor agregado, ¿no? Y eso es bueno para tenerlo en cuenta, realmente. Sí, claro, ahí tenés la mano de obra, tenés el trabajo, ¿no? Cuando se insiste realmente en dar valor agregado, no es directamente levantar la soja y vender el grano como tal, sino buscar darle valor agregado. Bueno, esto es lo que se plantea también con el tema de la minería. Es decir, si vamos a exportar solo el litio y nos quedamos en mitad de camino. Ahora, si podemos exportar, no te digo la batería completa, porque por lo menos por lo que hemos indagado en materia científica, la Argentina no estaría todavía en condiciones de hacerlo. Pero sí de partes, por ejemplo, de la batería. Entonces, estaríamos ya aportando algo más que, naturalmente, lo que implicaría solo que se lleven el litio, ¿no? Y generando mano de obra. Porque si vas a fabricar algo, si le vas a dar valor agregado, implica darle trabajo a que van a saber cuánta gente realmente. Bueno, ¿qué pasa con China? Las ventas a China son principalmente productos primarios. Acá cambia el eje. A Brasil le mandamos más manufacturado, a China más productos primarios, más soja, por ejemplo. Y entre las dos suman, y manufacturas de origen agropecuario. Es decir, le estamos dando o la oleaginosa o algunas manufacturas, pero que parten de eso, del origen agropecuario. Entre las dos suman más del 70% de lo que exportamos a China. Acá aparecen. Esto sí, el aceite de soja, acá tenés una manufactura. Pero el poroto de soja es el producto primario. La carne, cada vez China es más demandante de la carne porcina. Este es un elemento que comienza a tomar fuerza también en la Argentina. Camarones, langostinos, cebada y litio. Litio. Esto que decíamos, ¿no? El interés que tienen los chinos por el litio. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿le vamos a dar el litio como materia prima o lo industrializamos? Bueno, este es un proyecto que necesariamente tiene que ser discutido. Bien. La Unión Europea, sin embargo, representa el 20% de las exportaciones. Hablamos de todos los países de la Unión Europea como bloque, ¿no? Y el mismo porcentaje de las importaciones. Acá no hay un déficit fuerte entre Europa y China. Perdón, entre Europa y la Argentina. Claro. Es el 20%. No es mucho. Es una cifra importante, aparece como el tercer socio. Pero si vos lo comparas, por ejemplo, solo Brasil representa más que toda la Comunidad Económica Europea, ¿no? Así es. Para las exportaciones y para las importaciones. Bueno, para tomar dimensión, cuando discutimos de qué representa China y Brasil para la Argentina, es necesario recurrir a estos datos, ¿no? Porque muchas provincias hoy necesitan de ese vínculo directo, en particular con Brasil, pero también con China, para poder vender sus productos al mundo, ¿no? Es ahí donde hoy está el mercado. Más allá de que, claro, la Argentina tiene vínculos con otros lugares del mundo, pero la representación como dimensión, un tercio de lo que vendemos hoy al exterior, dependen de Brasil y de China. Muy bien. Señor, gracias por este análisis. Muy amable de su parte. Bueno, en el próximo ya sí vamos con la formación de Salonés. Perfecto. Lo espero y le cuento. Gracias.